Petit negros unidos son Cáceres 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 Vengo de un equipo donde hace brillar agente de la cantera o de la NBA ¿Cómo que movilizaría? Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Ya somos más grandes, pues, a todos Bien, ellos, hemos entrenado bastante bien bien de intensidad, de ritmo con todos los con todos los jugadores recuperados a nivel de lesión y todo el mundo aportando con bastante más ilusión que que nervios o tensión por lo que pueda pasar en el partido del viernes con la sensación de tener los deberes hechos pero con esa agresividad que da el querer conseguir y algo que todos consideramos importante y que posiblemente a nivel anímico el grupo se merezca y la afición también y el club después de la temporada que hemos tenido y vamos a intentar depender de nosotros mismos intentar ganar en en Burgos y meternos y si no es así porque también evidentemente tenemos pies en el suelo sabemos que los últimos desplazamientos que hemos tenido contra equipos de play-offs que han sido Brogan y Melilla no hemos tenido opción de ganar porque no hemos podido competir para ganar por una clara evidencia de que son plantillas bastante más potentes que la nuestra pues intentar mejorar sobre todo en presencia en personalidad en el partido para poder llegar al final del partido en Burgos y poder sacar la victoria y respecto a a Burgos bueno pues ser el clasificado de de la liga un equipo que se hizo tarde pero yo creo que está muy bien construido y bien emprenado con dos jugadores por puesto con dos pases que entienden el juego a toda la cancha por su por su físico y por su y quizás por porque prefieren jugar situaciones a toda la cancha que a 5 contra 5 en medio campo con Rafa Huertas y Mares dos de los mejores escoltas de la liga con mucha capacidad de de crear poniendo la bola en el suelo con dos grandísimos tiradores como Edu Martínez y Sinica que te abren el campo trece muy grandes Sinica incluso con mucha capacidad de jugar al poste bajo y con dos cuatros que te abren el campo como Fornash y Javi Vega mucho talento en ese sentido con interiores que es posiblemente el mejor poste bajo de la liga que sea Filistón Sinic y Posit muy duro y muy fuerte en el rebote con lo cual veis que es un equipo muy compensado muy grande que ocupa mucho espacio defensivamente y muy físico yo creo que va a ser un poco la tónica que nos vamos a encontrar en un partido donde ellos se juegan todavía ser terceros de liga regular y me espero el mejor burgo posible Ya decías tu persona que no ha dudado ni buscó en el campo del Barcelona No, yo creo que el Barcelona va a ir a ganar pero creo que seguro que Palma también porque Palma tiene sus posibilidades de meterse en playoff yo recuerdo que podemos ser octavos pero podemos ser también decimos primeros o sea que todavía hay muchas posibilidades en la liga y Palma tiene sus opciones de meterse y creo además en la profesionalidad absoluta seguro por el conocimiento que tengo de su entrenador del club y de sus jugadores eso no le caberá menos duda o sea que aún perdiendo tendríamos esa opción pero vamos con la intención de ganar en bullgo a ver si llegamos ¿Tú ves que a los jugadores van sin presión a pesar de que ellos quieren estar? No, sí, presión yo no notaba presión he hecho una semana de juego muy alegre de no tener ningún tipo de esa tensión que te hace a veces estar crispado hemos trabajado muy bien hemos trabajado muy bien porque ellos son conscientes del trabajo que llevamos detrás ¿Quién está esa semana? ¿No tiene ninguna obligación? Sí, la obligación evidentemente la tienen los equipos que están peleando por esas plazas que ahora mismo ocupamos nosotros y que ellos, que se suponía que tenían que ocupar desde principios de temporada pero yo los veo bien otra cosa es que seamos capaces de competir hasta el final con una plantilla que está hecha para estar en play-off y que lo ha hecho muy bien ya te digo, nosotros en nuestros dos últimos desplazamientos no hemos conseguido estar a no hemos jugado a un mal nivel pero no a un nivel de equipo grande de play-off por eso vamos a ver si somos capaces de dar un pasito hacia delante, sobre todo la gente joven que vea, porque ellos se juegan a la tercera plaza que es muy importante y nosotros la novena o la octava que también es muy importante esto es casi un partido de play-off y nuestros chicos jóvenes tienen que aprender también de eso ¿tú crees económicamente al club que pueda ser una mujer en esta plaza? el club tengo la certeza absoluta que quiere el play-off a morir porque nosotros no lo merecemos ellos el club se lo merece y la afición se lo merece no tengo la más mínima duda sobre eso y de hecho es que la gente del club es la que está pensando en volver otra vez al multiuso para que no haya sido una despedida el último partido que hemos jugado en casa o sea que eso lo tengo claro sin problemas ¿Tiene algún deber lo que pasa mañana para tus propios futuros futuros? no sinceramente creo que no sinceramente creo que no yo a nivel personal voy a muerte al a intentar estar en play-off porque me lo debo hoy mismo me lo debo a mis jugadores y al club que que confía en mí y yo lo tengo claro o sea que en ese sentido estamos todos a una eso no hay que no haya ninguna duda que está claro que hubiera sido mejor no gastarse tanto dinero para ir a otro sitio claro pero es que así es el baloncesto ¿tú quieres seguir? estoy en en mi caso estoy a disposición de lo que diga la directiva no es el momento no queda todavía espero que queden seis partidos que sería bien chulo luego ya se vería luego ya se vería luego ya se vería pero todavía eso no es no el partido de liga regular más los cinco de ah bueno me dice Jordi que no que los eliminamos en el cuarto perfecto no no pero lo que sí está claro que Jordi lo que no quiere es tener un quinto un quinto en coincidió una temporada la primera extraordinaria porque conseguimos ascender ganamos la copa además coincidía que en ese año estuve también con la selección española entonces había fue un año muy especial y luego dejé muchos amigos en el en el club cercanos al baloncesto muchos amigos que no tenían nada que ver con el baloncesto pues me reencontraré allí con ellos de hecho yo he visitado Burgos asiduamente y mi familia también fuimos allí felices a nivel personal lo estuvimos muy bien y deportivamente fueron años extraordinarios o sea que sí para mí es un sitio muy especial oye el mayor problema es que se juega afuera bueno es que nosotros en casa estamos jugando a muy buen nivel o sea nosotros aún desde todas las lesiones de Aña de Ben y de Mansur y la ida a Bilbao de Tic en casa hemos jugado partidos a muy buen nivel hemos conseguido ganar a Palencia estando el equipo nuevo entre comillas y aquí nos sentimos muy arropados y si fuera evidentemente pues no todo el mundo afronta los partidos de Año y que hubiera pasado si si no hubiera podido inventar a la mejor pues quiero pensar que a la mejor ya está no yo creo que creo sinceramente que una vez que hicimos desde todo desde muchos frentes el recuperar anímicamente a Ben a cuando estábamos todos estábamos quintos fue la última vez que estuvimos todos estábamos quintos yo creo que hoy por hoy hubiéramos estado en playoff no sé dónde pero sin tener que depender del último partido quiero pensar que sí porque estábamos haciendo un balance todo lo suficientemente disolvente para estar ahí pero bueno ahora es lo que tenemos y sí muy bien ¿tú crees que con ese equipo incluso se podría haber venido a la primera vez por subir por la plaza? bueno yo creo que hubiéramos podido competir en cada partido contra cualquier equipo sí o sea no hubiera ido con miedo a ningún playoff contra Breogán contra Oviedo contra Coruña contra... no aún sabiendo que había plantilla incluso con ese equipo que eran bastante superiores a la nuestra pero creo que éramos bastante consistentes y ahora somos somos consistentes muy consistentes en casa tenemos que dar ese pasito si ahora no hay un presidente aquí cuando nos permitió decirlo y lo dijo la liga hemos tenido que en el 2018 que hace podría estar en la acción pues para mí como cacereño imagínate me pongo a... si eso se cumple esté en el club o no estaría celebrando bueno sería sería la leche pero bueno para eso se tienen que dar muchas circunstancias de deportivas y extra deportivas ojalá se pudieran... bueno hoy por hoy de la cosa hoy por hoy de las dos pero sí, sí si es cierto bueno que sí hay muchos equipos que consiguen el ascenso y luego no tienen la posibilidad de hacer ¿A ti qué te parece el tema de apariencia? con lo del mundo estamos hablando de todas las cosas tremendamente es una injusticia deportiva que de alguna manera hay que solucionarla pero por el bien no de esos clubes por el... por la salud del baloncesto nacional si no se solucionan este tipo de situaciones pues nos vemos abocados a... a la precariedad de todas las... de las competiciones de las competiciones de la federación ¿Cuál sería la solución? ¿Tú crees con el periodo de la batería? hombre, yo creo que posiblemente habrá que tener una reunión entre el ACB Consejo Superior de Deportes haré mucho movimiento de... Euroliga FIBA a lo mejor es el momento de replantearse esto de otra forma y... y darle un impulso o... pero sobre todo por una cosa porque es que las... eh... los jugadores profesionales los entrenadores profesionales ya no se... no pueden vivir casi de esto antes era una liga muy profesional ahora es profesional sí, pero... y... llegará un momento que sea todo mucho más complicado hay que... tienen que dar una vuelta y... y... y ver como un equipo que deportivamente se lo gana pueda competir al máximo nivel porque si no también los clubes los sponsors las aficiones se cansan y es... es una... casi... no se si estamos viviendo una muerte lenta no... yo creo que tengo la misma pregunta por esta... sí... pero... sí, bueno... quizás este año no lo sé Valencia ojalá lo consiga eh... su... el propio club ya ha dicho que es muy complicado pero bueno hay equipos que parece que tienen la... la intención y yo me alegro muchísimo que sea Drogán quiero que Melilla le dé un paso hacia adelante vamos a ver quién quién consigue quién consigue subir y si lo consiga deportivamente sea quien sea que juegue el año el año que viene en ACB por el oyente del banco ¿no te va a dar una búsqueda? claro... ¿te viene a ver plantear sobre la generación? bueno... el tema... el tema de la generación yo creo que también hay que darle una vuelta ¿no? hay que darle una vuelta el... el hecho de... de que cueste tantísimo para el banco americano el... hay que mejorar hay que... hay que sentarse sentarse de verdad los clubes con... que sientan su peso dentro de la federación y... jugadores y entrenadores y árbitros y ver que esto hay que darle una vuelta porque si no cada vez todo es... tendemos a la mediocridad y eso no puede ser no puede ser porque tenemos que tener otros tipos alicientes no solo los... los económicos los económicos son muy importantes pero a nivel deportivo porque... nos quedamos sin premios los profesionales los económicos los económicos los económicos los económicos los económicos son muy importantes sobre 20 y ahora con el el